¡Hola Susuki Urias! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Y bueno, pues al día de hoy vamos a estar haciendo un maquillaje súper fácil y súper sencillo porque aquí amamos los maquillajes sencillos, fáciles de usar, que puedes usar en el diario o en alguna reunión. Mientras chismeamos un poquito, yo ya me acabo de lavar la cara y ahorita voy a seguir con un tónico o agua termal. Yo uso este que me encanta que es de A.V. La verdad me gusta muchísimo. Te deja la piel súper fresca, te lo pones así. Y esperamos unos minutitos a que se seque. Y bueno, ahora voy a estar usando un suerito, este de Lancome, que me gusta muchísimo usarlo. Lo ponemos así en la palma de las manos y hacemos esto así en la frente y luego empezamos a dar masajitos así. Este me gusta porque me hidrata mucho la piel. Y ahorita que estamos en la época del fresco, se me reseca muchísimo más la piel. Ahora me voy a poner otro suerito, este va a ser de ácido hialurónico y es este de la marca Tree of Life. La verdad lo he estado usando, ya tiene como dos meses que lo estoy usando. Y me ha estado gustando mucho. Cinco gotitas y le hacemos así igual. Y lo vamos a pasar por todo, 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 todo el rostro. Ahora voy a hacerles una crema hidratante que es esta de Hello Fab. La verdad me gusta mucho porque te deja la piel súper suavecita y también te la deja así como que con un glow así muy bonita. Así que vamos a estar poniéndolo así un poquito. Ahora voy a estar usando un primer y voy a estar usando este de Smashbox. Este en color verde te ayuda para las rojezas. Yo tengo mucha rojeza acá y también te ayuda para los poros. Así que vamos a estar agarrando un poquito. Ahora voy a ponerme un corrector y voy a estar usando este de Fenty Beauty. La verdad me gusta mucho usar este corrector. Voy a poner acá. Aquí. Voy a poner aquí un poco. Chisñar un poquito sus hojitos. Acabo de terminar, bueno, hace unos días terminé de ver la serie esa de Sex and the City, pero la antigua. La verdad yo nunca la había visto así completa. Siempre veía por capítulos y episodios. Cuando salió esta serie que fue en el 98 yo tenía 11 años. Entonces yo me acuerdo que mi mamá veía mucho esta serie. Pero pues a los 11 años pues no entendía mucho lo que pasaba en la serie. Ya conforme fui creciendo esporádicamente pasaban uno que otro episodio en algún lugar. Me gustaba, me llamaba la atención y veía el capítulo, ¿no? Pero pues como no existía ni Netflix ni nada de eso donde están todos los episodios. Pues nunca pude verla completa. Hasta esta vez que la pude ver completa. Y la verdad me gustó mucho. Pero ¿saben qué? Algo chistoso que me pasó. Voy a pasar ahora con esta base que es The Wet n Wild. Cuando yo estaba pequeña, o sea, yo veía que mi mamá veía esa serie como les comentaba hace ratito. Y ahora cuando yo la vi, mi hija estaba sentada junto de mí. No le prestaba atención, ¿no? Porque no lo entiende. Pero como que se repitió el ciclo. Y lo más seguro es que cuando ella esté más grande también se repite el ciclo. Entonces hubo un capítulo que me llamó mucho la atención de esta serie. Que es donde Carrie cumplía 35 años. Ella decía, o sea, hacía ver que el hecho de cumplir 35 años era algo catastrófico. Algo que le iba a arruinar su vida. O sea, no sé qué onda con su vida. Pero el chiste es que así lo hacían ver. Como que cumplir 35 años ya es lo peor que te puede pasar. Y ¿saben qué es lo más curioso? Que cuando vi ese episodio, justamente faltaban tres días para que yo cumpliera 35 años. Entonces en mi mente me hice la pregunta, ¿realmente es muy catastrófico cumplir 35 años? Y fuera, hablando afuera de que cómo has vivido esos 35 años. O sea, eso no tiene nada que ver. Sino el hecho de cumplir 35 años. Lo pintaban así como que era súper dramático. Y yo así de que estoy a punto de cumplir 35 años. La verdad no siento que sea catastrófico. O sea, sí siento de que, digo no manches, ya estoy quedando más grande, ¿no? Pero no siento que sea así de dramático como lo pintaron ayer. Ahora voy a usar esta pomadita de Anastasia para las cejas. Sí con esta serie. La verdad la terminé de ver y sí me gustó. Después vi, estoy viendo la serie, la nueva, que se llama Just Like That, creo que se llama. Y les voy a ser sincera. Sí dieron el cambio drástico. O sea, obviamente ya pasaron como, no sé cuánto, más de 10 años de esa, de la última. De hecho, de la última película que sacaron. Ya pasaron más de 10 años. Entonces, sí dieron un cambio súper drástico en esta serie nueva. Sí se ven bastante grandes. Miranda ya tiene su cabello completamente blanco. O sea, sí sale en la serie con su cabello súper blanco. Aunque fíjense que esta serie no me está gustando mucho. O sea, siento como que no está llevando al... O sea, ponen capítulos semanales, pero siento como que no están llegando a algún lado. Adelante en este video porque ahí va un spoiler. Me gustó que haya matado a Vicky. O sea, yo no pensé que fuera a morir al principio de la serie. O sea, yo me quedé así como que, ¿cómo va a ser posible que muera? Él no puede morir. Pero pues así es. Muere el pobrecito. Por ejemplo, Carrie. Nunca lloró por él. Ajá, se vio así como que muy Dalai de reaccionar. Obviamente cada quien reacciona diferente, ¿no? Y como que todo pasó muy rápido. Luego Miranda ya empieza a salir con una muchacha. Y aquí ya están las cejas. Y ahora vamos a pasar con las sombras. Y ahora vamos a pasar con las sombras. Voy a estar usando esta de VH Cosmetics. La verdad me gusta mucho. Voy a empezar con este bonito café. Bueno, la verdad está bien la serie. Que la vean. Si les gusta ese tema de los de Sex and the City, que la vean. Les comentaba que hace una semana, más o menos, pasó mi cumpleaños. Estuve tranquilo. No hice fiesta ni nada. Solamente vino mi hermano a almorzar. Ni siquiera me preparé. Me dio chance de prepararme un pastel. Porque no muchos saben, pero me dedico igual a hacer pasteles y postres. Entonces es como que el colmo de que no me preparé mi pastel. Pero es que la verdad estuve bastante ocupada. Y no me dio chance. Y la verdad dije, no, en mi cumpleaños quiero pasarla tranquilo. No quiero estar cocinando. No me la quiero pasar así en la cocina. Ahora voy a pasar con este tono naranjito. De hecho, no me quería hacer pasteles. Sí, me quería hacer un pan que algo que me gusta mucho, que tiene crema. Pero no, no me dio tiempo. Y me hice un autorregalo de cumpleaños. Pero no me ha llegado el paquete. He pedido de cositas de maquillaje. Pero que me hacían falta. Pero no me ha llegado. Y me debió haber llegado más o menos por ahí del 27, yo creo. Pero nada, no me ha llegado. Así que cuando me llegue, les voy a hacer un unboxing. Yo sé que les gustan este tipo de videos. Donde abrimos la cajita y vemos que tanto me traje. La verdad, yo me siento bien de cumplir 35. Sí siento que ya me siento un poco grande. Pero me siento bien. Y por ahí, no sé qué serie vi o no sé quién dijo. Pero alguien dijo una frase que me gustó. Que se llama, que dice, nunca te vas a ver más joven de como te ves hoy. Creo que es cierto. Porque cada día vamos envejeciendo más. Estoy usando un tono café. Voy a poner un poquito acá. Y así. Y ahorita mi hijo está bastante tranquilo. Está viendo la televisión en el otro cuarto. Y estoy haciendo changuitos porque no se altere. Porque ya vieron el video pasado. Que con trabajo y pude terminar. Así que ahorita estamos yendo a buen tiempo. O sea, estoy yendo bien. No he tenido que parar. Así ya quedó esta sombra café. La verdad se ve muy bonita. Me gustan mucho los tonos café. La verdad me encanta. Creo que son mis tonos favoritos. Ahora voy a estar usando esta paleta de Too Faced. Vean qué bonita está. Voy a estar agarrando este color rosado. Aquí está la sombrita. Es un rosado muy sutil. Pero se ve muy bonito. Voy a poner un poquito del café. Ahora voy a estar agarrando este tono rosado. Esta paleta me encanta. Es de Pony Effect. Es una marca coreana de una chica. Pues que es muy famosa ya en Corea. Y esta paleta ya tiene como cuatro años que la tengo. Y me ha gustado mucho. Pasar con el rubor. Voy a estar usando este de Tarte. Se llama Love. Es de la paletita esa que es. En mi video anterior. Les comenté que mi hijo había hecho de las suyas. Entonces entre lo que me pedí de maquillaje. Fue una paleta de rubores de la marca Beauty Creation. Yo la verdad hace tiempo. Tengo unos glitters de Beauty Creation. Eso sí. Pero nunca he comprado productos. Como las bases, corrector. Que últimamente saco el corrector. Y los primers y eso. Así que no he tenido la oportunidad de probarlo. Así que hice un pedido. Pedí unas cositas de esas. Así que espero que me llegue pronto. Para que así ya les pueda mostrar. Qué tanto pedí. No tengan miedo con el rubor. Ustedes pónganselo. Ya vieron que ahorita está de moda. Hasta ponerse rubor aquí. Que se lo pongan acá. Ustedes anímense. Pruébenlo. Bueno, ahora voy a estar usando este bronzer de NARS. Este me lo regalaron en un kit de Sephora. Si vas a cumplir años. Ve a Sephora y saca tu tarjeta. Ese de Beauty Club. Tienes que estar suscrito a Beauty Club. Entonces eso solo vas y pides. Quieres una tarjeta Beauty Club. Y te la dan. Y te genera puntos cada vez que compras. El día de tu cumpleaños. El mero día de tu cumpleaños. No tienes que comprar absolutamente nada. Solamente dices. Tengo mi tarjeta de Beauty Club. Tengo mi tarjeta de Beauty Club. Y vine por mi regalito de cumpleaños. Y te lo van a dar. No sé si den siempre esto. Pero pues a mí me dieron este kit. Que incluyó este bronzer. Sí, chiquitito. Y un labial de... Igual de NARS. Pero es como... Es un labial café. Pero más bien es como un brillito. Me lo puse. Es como un brillito. En este bronceador. Qué hermoso está. Me encanta. Y además se siente súper... Súper ligerito. No se siente polvoso. No se siente como que... Parchudote. No sé. Me gustó como se ve. Se ve súper bonito. Vean esto. Vamos con el iluminador. Y voy a estar usando este... De Fenty Beauty. Que la verdad me gusta. Que se llama Tripping. Voy a agarrar un poquito así con la brocha. La verdad este iluminador es muy, 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 muy sutil. No es así como que... Ay, me deja súper iluminado. Pero la verdad se ve muy bonito. El único problema de ponerte mucho iluminador... Es que si tienes granitos acá o algo... Te los va a resaltar. O sea, se van a ver. O sea, no es que se vean los granitos así. Pero sí te los resaltan. Ahora voy a estar usando este polvo de MAC. Que me gusta también mucho. Para sellar. Vean esto. No sé si logran ver esto de aquí. Son uñitas de bebé. Mi hijo que metió su dedo. Ay, es que Dios mío. Mi hijo mete su mano en todos lados. Ahorita, honestamente, ya tiene tiempo que no me abre mi cajón de maquillaje. O sea, como que espero y le ruego a Dios... De que ya esté pasando esa etapa. Pero sí ya tiene rato que no me abre el cajón. A menos de que yo deje afuera algo de maquillaje y a su alcance. Lo agarra y sí. Pero ya no me abre el cajón. Antes era un batalle porque... Tenía yo que poner una silla. Ponía yo algo. Y él buscaba cómo quitarlo para que pudiera sacar las cosas. Ahora voy a estar usando este labial de MAC. Que vean este color. Qué hermoso está. Se llama... El tono se llama Please Me. Vean este rosado. Qué hermoso está. Me encanta este color. Además, queda muy bonito con el maquillaje ideal. Este maquillaje está súper bonito como para que lo lleves a un evento de día. O algo así en el día. La verdad se ve muy bonito. Así vamos a finalizar este maquillaje con... Este fijador de MAC. Que igual... Es el único que me queda. Ya vean, me queda muy poquito. De hecho, no sé si pedí fijador en ese paquete que me va a llegar. Creo que sí. No sé. Bueno, suquitos. Y así es como se ve este maquillaje. La verdad se ve muy bonito. Me encantó como se ve. Y bueno, suquitos. Espero que les haya gustado mucho este maquillaje. La verdad está muy bonito. Ideal para el día. Anímense a probarlo. En general, me encantó como se ve. Y bueno, suquitos. Yo les envío un beso. Y los vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.